Alrededor de las 10 horas en el cruce de la avenida Rafael Buelna y Toreo, se registró un accidente automovilístico, en el que intervino un automóvil tipo sedán y una motocicleta. En el accidente vial resultó lesionado el joven Andrés Cárdenas Acevedo, quien circulaba de oriente a poniente sobre la avenida Rafael Buelna. Ahí, en ese punto, fue atropellado por la conductora del vehículo tipo sedán. El vehículo responsable del accidente es un automóvil sedán Toyota Camry de modelo reciente, cuyo conductor en el momento de virar hacia la izquierda en esa avenida arrolló al motociclista. Tras el accidente, el joven motociclista salió proyectado y sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital por socorristas de Cruz Roja para su atención médica correspondiente. Gracias por ver el video.